Un capítulo más se describe en la historia de un presunto acto sexual cuya causa comenzó a investigarse tras la denuncia de una estudiante contra el docente Elio Torres Mora, quien estaba privado de la libertad afrontando el juicio. Sin embargo, el proceso dio un giro a favor del docente, pues según se conoció, el juez del circuito levantó la medida de aseguramiento que cobijaba al profesor adscrito al colegio José Eusebio Caro. Este medio conoció que el togado tomó la decisión de concederle la libertad, ya que no hubo pruebas para condenarlo por el delito que se le imputó. Torres Mora estaba en la cárcel de Ocaña acusado de acto sexual violento con una alumna, pero una vez emitida la boleta de libertad ya se encuentra con su familia. Elio Torres Mora puede retomar su actividad laboral pedagógica, quedando a la espera de una audiencia en la que se podría precluir la investigación.